muy bien amigos de vuelta aquí con ruizón y bueno vamos a hablar de este sim black pot station según se pronuncie que está en la tienda de rizón es un rock station es otro sin el montón como siempre hablamos para mí los sim va en gusto personal pero ya sim, más sim, más sim, pero bueno acá pero parece interesante yo por arriba les voy a mostrar más o menos los parches que tiene o los presets que vienen de fábrica digamos y algunos sonidos son bastante interesantes el manejo no tiene mucha ciencia más o menos el manejo es como toda la mayoría de los sim o sea que en eso no tengo que andar dando muchas explicaciones un sim es un instrumento muy personalizado por el usuario obviamente y bueno el tema de esto es más o menos mostrarle los sonidos que logra para que ustedes saquen después las conclusiones como siempre y bueno y vean si vale la pena comprarlo o no eso va en cuestión de cabo 22king 2king 3king Disculpen que tengo un poquito de problema de latencia porque recién estuve tocando las configuraciones. ¡Suscríbete al canal! Unos sonidos son interesantes, ¿no? Pero otros me parece que más de lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Un sonido muy ácido. Un sonido muy ácido. Entonces, el tema de invertir un dinero en un ZIN hay que pensarlo dos veces. Porque de repente ese dinero que inviertes un ZIN puedes comprar algún rack de efecto u otra cosa que te sea más útil, ¿no? Porque... He visto que hay, yo por ejemplo, hay un ecualizador que lo probé, Synapse, creo que es la empresa. Que lo probé, lo logré probar y bajó de precio. Y es algo que si tú inviertes en ese ecualizador, por ejemplo, algo que le va a sacar más provecho que esto. Entonces, para gastar un dinero en un ZIN, yo personalmente la pienso dos veces. O más de una vez, porque un ZIN, digo, es muy personalizable y hay muchos ZIN que pueden lograr casi el mismo elemento o casi el mismo final que puedas lograr con otro ZIN. Entonces, un ZIN tiene que ser algo demasiado, demasiado completo para que pueda reemplazar otro ZIN que tenga el RISO, ¿no? Por ejemplo, el RISO tenemos el Subtractor, que es un clásico, el Malmstrom y el TOR. El TOR es fabuloso ZIN, ¿no? Que viene con RISO, inclusive tiene las FATER, que son muy personalizables. Y es un ZIN muy completo el TOR, como para invertir en un ZIN de estos. Pero bueno, cada cual, su opinión, ¿no? Él hace unos meses atrás habíamos hablado de otro, no me acuerdo el nombre del otro Rackstation de un ZIN. Ese me gustó bastante, ¿no? Porque era un poco más personalizable que este otro que estamos viendo ahora, ¿no? Y bueno, esa es la conclusión, ¿no? De los ZIN. Y bueno, ya saben que me parece que más el tema de los ZIN es más marketing que otra cosa, porque... O sea, cada uno su opinión, ¿no? Yo digo la opinión mía personal. Pero yo lo que quiero hacer es ayudarlos a ustedes para que puedan elegir lo mejor o invertir dinero en algún producto que realmente les sirva, ¿no? Y bueno, realmente no me parece malo, no puedo decir que sea malo, pero... No quiero decir que sea guau, no me voy allá a comprar este Rackstation porque me enloquece lo que logra, no para nada, no me quita el sueño. Bueno, como siempre, las conclusiones van de parte de cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!